Esto es vergonzoso, esto es verdaderamente vergonzoso. Tienen instrucciones, si no, ¿por qué están actuando así? Hemos vivido una situación muy parecida con la señora Esperanza Aguirre y ahora acabamos de vivirla con el hijo del ministro Ruiz Gallardón. Por cierto, ya podía también decir algo el señor Gallardón. Dos turismos que colisionan en la calle Miguel Ángel de Madrid. Un conductor que se da a la fuga. El coche es identificado como el vehículo de Alberto Ruiz Gallardón padre. Acto seguido se mete en el garaje de la casa del ministro de Justicia. Un incidente del que hay testigos. Noté y escuché una entrada de un vehículo bastante fuerte y al poco entraba otro coche detrás. Escuché un golpe y justamente en la esquina se paró para entrar en el portón de un garaje. Iba a una velocidad y el carro me sorprendió. Una huida relatada a la perfección por la parte denunciante. Fui golpeado en la parte lateral trasera de mi vehículo por un lancia de color blanco que intentaba adelantarme por la izquierda. Estacioné en el margen derecho para intercambiar mis datos del seguro y fui de nuevo golpeado por este vehículo. Luego emprendió su huida. Y hoy una nueva reacción. Todos los ciudadanos somos iguales y por lo tanto los cuerpos policiales encargados de este tipo de investigación harán lo que tengan que hacer. No tengo nada que decir porque no conozco nada de esto más que lo que habéis publicado en la prensa. Cuatro días después de los hechos, nadie aclara lo sucedido el pasado sábado. ¿Quién conducía el vehículo de Gallardón? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta, Manuel, pero para algunas que tienen que ver con la investigación, sí, ¿no? El coche era de Alberto de Gallardón el padre, o por lo menos estaba a su nombre, al nombre del propio Alberto de Gallardón, del ministro de justicia. La policía cuenta con dos testigos muy importantes. Aparte de la persona que sufrió ese golpe, ese pequeño alcance, hay otros dos testigos que sí que presenciaron la fuga del conductor. Uno habló aquí, más vale tarde de ayer, con nosotros. Y hay otros tres testigos que estaban dentro de un vehículo y que vieron también parte de esa fuga, como el coche, ese Fiat, entraba en dirección prohibida a un garaje a toda velocidad, haciendo S, rompiendo dos espejos retrovisores y casi atropellando a una mujer que estaba saliendo de su coche en ese momento. Lo que se está a la espera es que la policía municipal, la policía nacional, encuentre, localice a esas tres personas que pongan el coche para que puedan aportar algún dato más. Las diligencias están ya en el juzgado de guardia. Veremos qué ocurre con ellas. Y lo que le preguntaban a la directora general de Tráfico sobre los controles de alcoholemia, eso ya queda en un segundo término, porque es que es imposible hacerlo, ¿no? Eso ya no va a poder ser. O lo haces en el momento o no lo haces. No hay ninguna validez. No hay absolutamente nada más. Pero hemos escuchado al ministro Gallardón diciendo que hoy no es un día para que el gobierno dé explicaciones. No le pedían explicaciones del gobierno, le pedían explicaciones a él. Lo que pasa es que yo lo primero que me preguntaría es a qué autoescuela van estos del PP, porque mira Esperanza... Estos del PP es el hijo de Gallardón. Yo no voy a decir acondicaciones, pero mira, primero fue lo de Esperanza Aguirre, alias Sor Citroën últimamente, después ahora el hijo de Gallardón, por no hablar de Carromero ya y demás, ¿no? Es verdad que yo creo que tampoco tiene la culpa Alberto Ruiz Gallardón de lo que haga su hijo, evidentemente, que es un mayor de edad, que va con su coche, que hace lo que sea, y otras veces nos podremos meter con Gallardón, pero no le vamos a culpar de los golpes y los accidentes de tráfico que tenga su hijo, más allá de lo que pueda uno intuir de educación a la familia y demás. Lo que sí que es sintomático es que el hijo haya repetido exactamente el modelo de Esperanza Aguirre, que es fugarse e irse a refugiar allá donde cree que es impune, que es en la casa o en el garaje del padre, lo mismo que Esperanza Aguirre, se fue a refugiar a su casa, y de hecho ningún policía la sacó, nadie la obligó a ir a la comisaría a declarar, como me temo que con otros ciudadanos sí que hubieran hecho. Se ha dicho que el hijo es abogado, yo no sé si como tal... Uno de ellos. Uno de ellos, ¿eh? Bueno, el que se supone... Pero es que tiene cuatro hijos, tiene cuatro hijos. No sabemos quién conducía, si tú lo sabes, di. Bueno, las apuestas dicen que es José, pero bueno, que no sabemos, pero hay que decir que a lo mejor sabía que si le detienen es peor, en el sentido que si te hacen la prueba, pero evidentemente el padre no es responsable, el ministro en este caso, pero sí podía sugerir a sus hijos, en fin, es que un poquito más de responsabilidad, no solo de conducir bien, sino de afrontar, aunque hayas cometido un error, tampoco es una cosa tan grave, de que no pueda afrontar. No nos podemos olvidar que el coche sí está en nombre del ministro, y por ahí hoy la exigencia de explica. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no es responsable? Vamos a ver, en primer lugar... De lo que hagan sus hijos, no. Si son mayores de edad. En primer lugar, el señor Alberto Ruiz Aguilar es el notario mayor del reino, y resulta que cuando hay que dar fe de quién conducía un vehículo de su propia edad, resulta que no nos la da. Porque no lo sabe, a lo mejor. ¿Cómo que no lo sabe? Es una cosa que también sucedió cuando en la Esperanza Aguirre. Los escoltas que prestan servicio de escolta en los domicilios de las personalidades son bien policías o bien guardias civiles. Su obligación sigue siendo la persecución de los delitos o de las infracciones. Por lo tanto, tampoco entiendo esa actitud que repitieron cuando en el tema de Esperanza Aguirre de salir, digamos, a proteger frente a los otros policías a su escoltado. O, en este caso, ocultar quién es el que ha entrado en el coche. Porque también tendrán obligación de decir quién es el que entró en el coche. Son funcionarios públicos, aunque estén haciendo tareas de escolta. Esto también me parece bastante discursible. En tercer lugar, lo que yo veo es lo que hemos visto siempre. Es decir, es la sensación de impunidad. Que tienen no solamente algunos políticos, sino también los hijos, nietos, etcétera, de estos políticos. Yo creo que estas cosas pasan a menudo también. Y en este caso, porque es el hijo del ministro, que es importante, pero también ha habido otros casos y no se hablan de ellos. Que nunca ha pasado gente que se da la fuga porque da un golpe... Que coja un hijo tuyo y se da la fuga y sepan quién es. Y sepan quién es. Y vaya al domicilio y lo persigue a la policía hasta el domicilio tuyo y que entra. Pero este caso no saben. Tendrán que buscar alguna cámara en el recorrido que pueda identificar a la persona que iba conduciendo. Pero si tienes obligación de identificar. Si es que tienes obligación de identificar al conductor del vehículo hasta cuando te ponen una multa. El padre debería animar al hijo a que diera la cara y a que fuera... Pero que animarlo si el vehículo está a su nombre. Él tiene obligación de identificar al conductor de ese vehículo. Y es el notario mayor del reino. Por Dios. No, pero es que clama un poco al cielo. Vamos, clama de cualquier manera. Voy a hablar de una cosa. Los escoltas aparecen después. Los escoltas no ven la entrada del coche en el garaje y porque el atrasado policial, al que hemos tenido acceso en este programa, no reflejan eso en ningún momento. No reflejan en ningún momento que los escoltas hayan visto quién entra, sino que los escoltas salen cuando se llama al domicilio. Pero no saben... No han visto entrar a nadie. Pero es en el caso de Esperanza Vier. El caso de Esperanza Vier es un caso distinto. Estamos hablando de... Pero bueno, nos juntemos de este caso con este. Bien.